Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos aumenta la tensión dentro de escudería Ferrari, bueno, luego de las recientes carreras y en especial los últimos episodios la rivalidad entre ambos compañeros de equipo de la escudería domiciliaria de Maranelo creció hasta su punto más álgido y bueno, vamos a hablar un poco de aquello los compañeros de equipo, el español Carlos Sainz y el monecazco Charles Leclerc por uno u otro motivo, cada día están más cerca tanto en puntos como en la pista como es habitual en este tipo de situaciones deportivas, esto se traduce en un aumento de la polémica y un descenso en el rendimiento de las actuaciones de los pilotos del equipo misileado Maranelo, bueno, luego del cruce mensaje de radio y las complicadas situaciones en competencia que tuvo que gestionar el mimísimo Binotto y compañía desde el muro, en una carrera donde la proximidad y encuentros entre ambos pilotos fue más asidua de lo habitual hoy la situación volvió a repetirse, bueno, desde comienzos del reciente fin de semana la cúpula de escudería Ferrari fue preguntada constantemente sobre el dilema que supone tener a dos compañeros de equipo igualados sobre si mantenían la filosofía del free to fight o si por el contrario establecían una orden o un pacto de no agresión entre compañeros que les pueda evitar perder tiempo en competencia bueno, Margené en conversaciones con el medio de AZN F1 de España se mostró favorable a este tipo de encontronazos defendiendo que para el equipo lo importante son los puntos de sus dos pilotos oficiales sin importar de quién de los dos acumule más por su lado, Matías Binotto, el jefe del equipo con cuartel central domicilado Maranelo en la reciente rueda de prensa del gran premio de Austria que ya se está desarrollando se expresó en una línea similar a la de su colega y bueno, esto fue lo que él aseguró estoy feliz de ver a mis pilotos luchar, entiendo que cada vez que hay órdenes de equipo la gente se queje porque quieren que les dejemos luchar libremente, pero si luchan sin órdenes de equipo también se quejan hagamos lo que hagamos, lo que hagamos está mal, si tuviese un piloto muy destacado le daríamos prioridad pero no es la situación ahora mismo, bueno, el caos es que lejos de apaciguarse las situaciones en competencia se tienden a aumentar, sin ir más lejos hoy en la reciente competencia sprint que sirve de clasificación para la carrera del día siguiente, o sea la de mañana en el gran premio de Austria tanto Charles como Carlos intercambiaron posiciones y ataques durante el primer giro y luego unos giros más tarde, hasta que finalmente Charles consiguió distanciarse del piloto oriundo de Madrid bueno, más tarde en la rueda de prensa cada piloto oficial del equipo defendió su posición en un cruce de declaraciones que recuerda viejas rivalidades entre compañeros de equipo y bueno, ha habido unas cuantas fallas en la salida, lo cual ha sido divertido eso defendió el mimísimo Sainz, naturalizando la situación quien entendía que poco podían hacer contra Max y hoy por tanto la lucha debía centrarse entre ambos pilotos oficiales, escudería Ferrari por hacerse con el segundo lugar reseñando nuevamente que ante todo fue divertido bueno, por su lado, el monegasco Charles Leclerc no lo entendió del mismo modo el piloto oriundo de Monte Carlo que defendía el segundo lugar se ha visto involucrado en la batalla con Carlos Sainz Jr. y terminó por imponerse ante el piloto español que ya era demasiado tarde para intentar ir por el triunfo y bueno, en un mensaje radio durante el regreso Lopitz expresó diciendo que solo necesitamos estar tranquilos mañana a las primeras vueltas y no pelear bueno, también dejó caer que los primeros giros de la competencia sprint trató de conservar pensando en el final de competencia dando a entender que el gap le permitieron abrir al neandés Verstappen que le sirvió la carrera en bandeja bueno, en última instancia ambos pilotos oficiales del equipo misilado de Maranelo fueron preguntados sobre si se muestran favorables a pelear o no hacerlo para que ambos, para lo que ambos respondieron de manera fría que esa decisión le corresponde al equipo y a Mattia Binotto bueno, sea como sea, el caso es que mañana se repite el orden de parrilla que se vio hoy día en la competencia sprint o carrera sprint como quieran decirle el cual parece augurar un nuevo asalto tanto, un nuevo asalto Sainz Leclerc y que empieza a ser evidente como el ambiente se caldea de nuevo en las filas del equipo domicilado de Maranelo donde según diversos medios de comunicación ya comenzaron a construirse una división de los garages y bueno, con esto me despido, adiós, come y fuera, chao